Contenido apto para toda la familia. Contiene subtítulos en texto escondido o closed caption. Este contenido puede verse en alta definición y de forma gratuita a través de TDT. Es Rafa Gol, con el mejor equipo deportivo. Rafa Gol, 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 gol. Es Rafa Gol, ya viene el gol, ya viene. Rafa Gol, narrando la jugada. Rafa Gol, con la mejor jugada del partido. Es Rafa Gol, con el mejor equipo deportivo. Es Rafa Gol, 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 gol. Es Rafa Gol. Rafa Gol, 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 gol. Hola, ¿qué tal amigos? Buenas noches. Dios les bendiga a todos y muchas gracias por recibirnos en sus casas, en sus hogares a esta hora cuando podemos presentar el Super Debate. El programa diferente a todos en radio y televisión. En radio lunes a viernes, 12 del día, 3 de la tarde, en 910 en el AM, en la ciudad de Medellín y todas las transmisiones de fútbol también en 910. La voz del Río Grande de todo el año. Los domingos en vídeo y en directo a través de Tele Antioca. Esta semana muy movida de fútbol. Esta semana Nacional cayó frente al Junior de Barranquilla, 3 por 2 en el Estadio Atanasio Girardot. Ese mismo Junior anoche derrotó en el Metropolitano al equipo del Deportivo Pasto de don Alexis García, 1 por 0. La gran final va a ser el miércoles en el Estadio Distrital Nemeso Camacho, El Campil. La ventaja obviamente la tiene Junior 1 a 0. También la selección Colombia esta semana fue vapuleada en el Mundial Sub-20. Perdió con Croacia 1 a 0. Dicen que los equipos se parecen a los técnicos. Usted parece mucho al técnico Reyes. No pasa nada. Ucrania. Bueno. Y Colombia hoy derrotó la otra, ya la de mayores. Derrotó al Perú 3 goles a 0. Y nos alegrá porque han reaparecido jugadores como Matheus Urie, que reapareció hoy con 2 goles y que un hombre que era 0-0 para el gol, hoy ya se reencontró con la red. Bueno, de estos temas vamos a hablar en algunos momentos acá en el Superdote. Por ahora quiero informarles que deben de marcar nuestras líneas telefónicas para esta noche. A ver, la línea 232-4604 y 018-051-5015 son las líneas telefónicas que deben de marcar para participar de los premios que vamos a entregar aquí esta noche. Los premios que vamos y camisas de funcron, cachuchas de funcron especial para hinchas de Nacional y del Medellín. Tenemos todas estas camisas, cachuchas. Bueno, llamen, llamen ya. Nuestra línea 232-4604 y el 018-051-5015. Entre los que llamen, estaremos sorteando estos premios. Bueno, y hoy, monitoreando el chat de Interconte con todos los cibernautas, le presentamos a Donel Quindavo, que además tiene la pregunta de Rafa Gol, pensando en grande. Hola, don Rafa Gol. Me encanta el guante. Claro, este guante va a ser cortesía para ustedes, los hinchas de corazón, el que quiera este guante de Mr. Villar, para que juegue Villar. Ayer hice una de tres bandas espectacular, dejé anonadados a todos. Señoras y señores, el saludo muy cordial para todos ustedes a través de nuestra cuenta de Twitter, arroba rafagol-bajolinares. Y en el Facebook, la pregunta, rafagol al aire, pensando en grande. ¿Cuántas estrellas tienen los finalistas del fútbol colombiano? Hablando de Pasto y Junior de Barranquilla, cada uno de estos dos equipos, ¿cuántas estrellas tienen? ¿Cuántos títulos han ganado en el fútbol profesional colombiano? A propósito, de Colombia sí se vio un excelente material, materia prima, así sean partidos amistosos, pero en amistosos es donde usted, amigo futbolista, debe mostrar su capacidad para ser titular en Copa América. Para quien habla las figuras hoy, Martius Uribe, Estefan Medina, pero en la selección juvenil, yo salvo a los jugadores de Atlético Nacional, y no es porque sean de la tierra, pero por lo menos demostraron cosas importantes, así se haya perdido ante Ucrania, porque técnico la verdad no hay, de Atlético Nacional me llama la atención que consiguen jugadores y no hay técnico todavía, o de pronto es que el técnico está listo, o está casi listo, sería Juan Carlos Osorio, y le están diciendo, profe, vea, vamos a traer a este jugador, y que Osorio diga que sí, porque no es coherente. Traer jugadores y técnico todavía no. Y del Deportivo Independiente Medellín, la gente muy esperanzada en traer jugadores, que hablan de Marrugo, que cada día esta semana, eso es lo que necesita la afición, buenos jugadores, porque el hincha rojo lo merece. Don Rafa Golinares, usted es el mejor gol de Colombia. Bueno, muchas gracias Don Elkin, la voz, seguimos acá presentando el Superdebate, así que llamen esta noche, 232-46-04 y 018-051-5015, para que se ganen los premios. Y vamos al debate, vamos a la polémica, el debate lo presentamos a nombre del Hotel Dan Carton, cuando usted venga a Medellín, venga al Hotel Dan Carton, amabilidad y excelencia, la vida es un lujo en el Hotel Dan Carton, un hotel cinco estrellas en Medellín. Mister Villar, importadores directos de las mejores marcas del mundo, San Elite, campeones del mundo de la carambola y Pulca Steel, Simonis, el paño de los campeones, bandas clemadas, velocidad y precisión, Longoni, hechos en Italia, el mejor taco del mundo, Aramid, calidad en bolas de Villar, Info 444-3311, Medellín. Y Global Sport, líder en mercador deportivo, activación de marca, patrocinio, megaeventos, derechos de televisión, publicidad en todas las vallas electrónicas, en los estadios de Colombia, en las transmisiones de fútbol, contáctenos, 444-6529, 444-6529 en Medellín. Bueno, y ahora sí, nos vamos al debate, a la polémica, realmente lo de Nacional fue bochornoso esta semana, perdió 3-2 frente al Junior, va mal, todavía a esta hora no se sabe quién es el técnico de Atlético Nacional, yo quiero saber quién, pero a esta hora oficialmente no se sabe, ya se están haciendo contrataciones de jugadores para venir al plantel, Verdo Laga, y también tenemos que hablar de cómo va a ser esta final, Anoche Junior ya ganó su primer partido 1-0, lleva la ventaja, por supuesto, en Bogotá, pero en Bogotá, Pasto parece que tiene una ventaja y es la altura, que va a jugar a 2.600 metros, casi igual a la altura de Ipiales. Bueno, pero de estos temas vamos a hablar, le damos la bienvenida a esta hora, al hombre que no tiene pelos en la lengua, va siempre de frente con la verdad, y no se le arruga ni le tiembla la voz para decirle cuántos pares son tres moscas. Don Luciano, bienvenido. Gracias, Rafa Gol, buenas noches, señor director, buenas noches para todas y para todos, especialmente quienes están enfermos o pleados de la libertad, muchachas y muchachos tengan mucha fe que la fe los va a salvar. Estoy muy preocupado, no porque nos hayan eliminado de la final, porque al final de cuentas finalistas son dos, los demás todos quedamos eliminados, pero estoy muy preocupado porque a esta hora no se sepa cuál es el técnico de Atlético Nacional. Resulta que cuando Hernandario Herrera acababa de ser campeón de la Copa Colombia, ya tenía el técnico a la espalda, listo, para reemplazarlo, ya tenía el técnico listo. Y hasta ahora no sabemos cuál es el técnico de Nacional. Me están asaltando serios temores. A ver, que de pronto aparezcan diciendo, confirmamos al señor este que acabó ahorita la campaña, ni me acuerdo cómo se llama, confirmamos a este caballero que acabó la campaña como técnico de Nacional. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Una vez un vecino hizo lo mismo. De un día para otro aparece el presidente anunciando a un solemne desconocido. Y se le vino el mundo encima. ¿Será que Nacional no va a salir con la misma cosa? No aprenden de lo que le pasa a los demás. Ah, y más preocupado todavía, porque hoy en un periódico local hay un reportaje, ¿no?, con el presidente del equipo, que no les importa, resumiendo todo lo que dice, entendiendo todo lo que dice, que no les importa el criterio del técnico para contratar jugadores. Porque le pregunta el periodista, con mucha habilidad, bueno, y ustedes, ¿cómo así que están trayendo jugadores? Un tal Tino y un tal Neider, ¿cómo así que sin tener técnico? Y el señor presidente, mi amigo Juan David Pérez, lo quiero mucho, se ha maneado muy bien conmigo en este proceso de salud, contesta que prácticamente que no les importa lo que diga el técnico sobre jugadores. Que para eso hay un comité interdisciplinario, con la variable Poisson en la mano, con las estadísticas, con los estudios que vienen de Neptudo y caen aquí a la tierra, a la oficina de Palillo y compañía, y que ese es el comité que sigue a los jugadores y que escoge la gente que viene para Nacional. Yo sí estoy muy preocupado. Nos eliminaron, pues, cuántas menos nos han eliminado. Pero este presente actual como tan, tan subterráneo, como tan poco claro. Hernán tenía el técnico a la espalda a la media hora de ser campeón. Ya tenía el técnico listo. Y por allá en el 71 el Cabo Zuluaga tenía el técnico faltando una vuelta para acabarse el torneo. Y aquí no. Estamos estudiando, como si la gente estuviera loca por venir a dirigir a Nacional. Se tiran en plancha de toda parte. Ya Tite te mandó hoja de vida para buscar. Y Guardiola ya mandó hoja de vida. Y Valverde, todas esas hojas de vida se están analizando. Ya como se burla el equipo. No, es que me burle. Es que me choca. Me choca. Estas actitudes. Tengo miedo de que aparezcan mañana. Hemos confirmado al señor tal cual que dirigió el equipo en las últimas dos fechas. Tal cual está muy ocupado en televisión. Como técnico. Hemos confirmado a este caballero para que haga el proceso con los niños. Y ahí le traemos dos jugadores profesionales. Irá a pasar eso. Irá a pasar eso. ¿Cómo puede ser? Ya pasó donde los vecinos. ¿Cómo puede ser? Y se les viene el mundo encima. Y empezaron exactamente igual. No, que las hojas de vida. Hay un presidente por ahí que tenemos un tablero y 40 mil nombres. Y vamos tachando con la tiza. Vamos tachando. Lo voy a dar. No puede vivir sin el Medellín. No puede vivir sin el Medellín. No, yo no hablo de usted porque para mí pues me resbalan. Ah, sí, claro. No, pero sí, sí estoy preocupado por entonces. Y esta declaración hoy queda al doctor Juan David Pérez. Le doy dos nombres. Me preocupa más todavía. Es que hay un comité interdisciplinario que sigue las contrataciones. Sí, como siguieron a todos los que han traído. Le doy dos nombres. Sí. Vea. Uno es Juan Carlos Osorio. Que tiene que ser. Que ya le... Que tiene que ser. Le voy a decir. Uno es Juan Carlos Osorio que ya le hicieron la propuesta hace días. La pelota está en campo de Osorio. Él decide si sí o no. Él tiene que decidir. Y lo otro. Y lo otro. Plan B. Es que puede ser. Ojo con lo que le voy a decir. Están esperando que el miércoles se acabe el campeonato para decir, vea, el nuevo técnico es Alexis García. Ese es. A lo mejor están esperando. Ese es. Y no han hecho nada porque Alexis se está todavía dirigiendo al Deportivo Pasto. Y de pronto salen el día jueves después de que Junior o el Pasto sea campeón diciendo, mire, aquí les entregamos. El nuevo técnico se llama Alexis García. Puede ser para mí uno de los dos. Es Alexis. No sé usted qué. Usted qué piensa. Es Alexis. Es que ese es el problema. La vas a ganar. Es Alexis. Ese es el problema. La prensa contratando y trayendo técnicos. Porque ya dijo alguien, imposible ya, Juan Carlos Osorio no es. Es que ese es el problema. Él. La prensa contrata más que los dueños del aviso. Yo, Alexis García lo adoro. Es mi hermano. Y si viene, pues, no me voy a poner en contra de él, pero me parece que no es técnico para Nacional. Pues hay que mirar. El único técnico capaz de dirigir en la actual crisis, señores directivos, al Atlético Nacional, se llama Juan Carlos Osorio. No bote más caspa. No pierda más el tiempo. Es la única persona capacitada para coger la rienda de ese postro desbocado y ponerlo a andar por los caminos correctos. Hay plata para eso. Pero andan ahí, ¿no? Hay dinero, ¿no? No, no, no. Es imposible. Oiga a ese otro que no hay dinero. Oiga a ese otro que no hay dinero. ¿Qué tal es eso? El tema es económico. El tema es económico. Si tiene la ciudad de dinero para traer a Juan Carlos Osorio. La organización al final no tiene dinero. ¿Qué tal es eso? La organización alvilalule se quebró y no tiene dinero para contratar un técnico de fútbol. ¿Qué tal es? No, muy largo y no ha dicho nada. Mucha divagación. Bueno, entonces lo salió usted. Sí, porque es que... Señor Osorio, bienvenido. A ver, ¿y usted qué? Porque por su... ¿Cuántos jugadores trajiste ya hoy? Ya contrataste ya. Es el conema. Por su club hace igual, ¿no? La prensa en Medellín contrata y esta gente. Ya contrató técnico. Esto ya al menos contrató técnico. Voy a contarle el tiempo. A ver, hágale a ver, hombre. Yo me tomo el programa por asalto y entonces hablo con... Me le monto al señor. ¿Cuál es el programa por asalto? Bueno. Háganlo. Entonces, voy a decir que para los hinchas del Medellín... Sí. Porque hay una página, hay una página de deporte reconocida a nivel nacional que asegura que el señor Andrés Cadavid ya firmó y pasó los exámenes médicos. Y hasta donde yo sé, eso no es cierto. Yo quisiera, quisiera decirle al hincha de Independiente Medellín que ya es un hecho lo de Andrés Cadavid. Que esté muy cerca es otra cosa. Pero a esta hora quisiera decirle al hincha darle esa buena noticia porque me parece que es un gran refuerzo y lo necesitamos. Necesitamos un hombre como ese para arreglar la defensa, un central de perfil zurdo, lo necesitamos urgentemente. Y quisiera darle esa buena nueva a los hinchas de Independiente Medellín que me han inundado por toda parte para preguntarme si es cierto. Y tengo que decirles... No, a nadie le preguntan, a mí no más, a mí no más, a mí no más. Entonces a esos hinchas que me escriben por todos los lados les tengo que decir que a esta hora el señor Andrés Cadavid no ha firmado, que está cerca sí. Pero de ahí a decir que pasó los exámenes médicos, hombre, si el hombre ni siquiera ha ido por la sede creo, entonces ¿cómo va a hacer los exámenes médicos? Ahora espero que los exámenes médicos los haga lunes o martes porque entre otras cosas el gerente dijo que el lunes o martes presentaba dos nuevos refuerzos. Esperemos que sea cierto porque ellos arreglaron partido amistoso, muy importante arreglar partido amistoso en Miami contra Peñarol, contra Pachuca, Sparring, rivales de peso, de jerarquía. Pero necesitamos los refuerzos porque yo creo que a esta hora si el señor Alexis Mendoza que nos debe estar viendo debe estar preocupado, debe estar preocupado porque solamente tiene un refuerzo que es el señor Arregui y no sabemos qué clase de jugador es. Ya te llamó a vos a decir que está preocupado. Sí, que está muy preocupado. No, porque como aquí no vale ni para oír algo ni el señor Michael, sino que vos sos el que manda a Medellín y todo el mundo te llama esa voz. Osorio, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Si es verdad que ya está listo Neymar para Medellín. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Siempre Neymar. Es la verdad, como yo vivo, vivo de las redes sociales, tengo redes sociales, tengo WhatsApp, tengo Messenger, tengo Instagram. Se papió usted. Usted sabe que es Instagram, no sabe. Como yo tengo todas esas redes, la gente me escribe por todos esos lados y me preguntan y tengo que decirles que no. Pero sí espero que así como lo dijo el gerente, lunes o martes, mañana o a más tardar el martes, haya nuevos refuerzos para que el señor Alexis Mendoza tenga las herramientas suficientes y pueda acoplar el equipo. Porque de nada nos ganamos ir a jugar dos partidos a Miami contra Pachuca y contra Peñarol si no tiene el equipo tipo en esa instancia, ya con buen rodaje, con buenas unidades de entrenamiento, como dicen los técnicos. Bueno, señor Osorio, es la mesa del debate y muestra mesa del guante al fin que usted se lo va a regalar o no lo va a regalar. Este es el guante de Mr. Villar, que lo vamos a entregar cuando termine el programa, el guante de Mr. Villar ya con el logo, con el escudo de Independiente Medellín. Y también estaremos entregando el del Atlético Nacional, obviamente. Y de millonario, que nos fue la estrellita, Ramos. Pues a mí que no me llaman, porque yo no tengo ni WhatsApp, ni redes sociales, que me llamen por teléfono a Todelar o a mi casa o al celular. Número de su casa. El celular de suyo, de esas panelas todavía, con las que se estrenó hace 25 años el celular. A ver, señor Rafa. Don Augusto Velosa, el cirujano del programa. Un placer, saludar a Rafa. ¿Qué tal? Dos cositas rápidas antes de hablar de Nacional y Medellín. Se llegó a un acuerdo ayer entre Win Sport y Di Mayor para el nuevo canal Premium. Ya definitivamente empieza finalizando este semestre o comenzando el 2020. Se va a llamar Win Más, Rafa. Se van a talizar los 10 partidos del fútbol profesional, más el fútbol femenino, algunos partidos, y el torneo Águila, algunos partidos. Y va a costar lo que se ha dicho. Hace un año se está diciendo que va a costar 29.900 pesos para que veas el fútbol profesional. Y estará disponible en todos los cableoperadores del país. Lo otro, ha fallecido hoy el primer gran ídolo de Atlético Nacional, Humberto Turón Álvarez. A los 88 años, ha fallecido, ¿no? El mejor jugador de Nacional y de Colombia en la época del Dorado, indudablemente. Cuando Alfredo Di Stéfano fue vendido por millonarios, el mejor jugador del mundo, al Real Madrid, le preguntaba a un periódico de Madrid, al jugador... ¿A Esteban Jaramillo? Al jugador Di Stéfano. ¿Usted es el mejor jugador del mundo? Dijo, no. En Colombia hay uno mejor que se llama, le dicen el turrón. Lo dijo Alfredo Di Stéfano allí en Madrid. El jugador que, entre otras cosas, fue el que primero, Lucio, hizo la natillera para que Nacional desapareciera. Fue el que lideró la natillera en 1947. Jugó en los dos equipos, de Nacional y Medellín. De Nacional se fue para Cali, de Cali para Medellín, 1961-62 y, bueno, en fin, jugador, un monstruo de jugador se nos ha ido hoy para el más allá, Humberto el Turrón Álvarez. De Nacional me están escribiendo lo siguiente, don Rafa y compañeros inteligentes. Se ha reunido Juan Carlos... ¿A usted le escriben? ¿Por qué no le escriben al señor? Oiga, en Londres se reunió con el doctor Ardila... Con el doctor Antonio Ardila, embajador en Londres, y han llegado a un pleno acuerdo desde el jueves en la noche, ¿no? Ha dicho... Roja, vea, roja para el hombre que vino a comer. Entonces, entonces... Con el yogur viejo, de María, qué delicia. ¿Este está con ese yogur viejo? Máñeme más, Colanda, que esto es una delicia, váñeme más. Bueno, ya, a ver. Me confirma entonces que ya se reunió Juan Carlos Osorio en Londres con el doctor Ardila y que llegaron a un pleno acuerdo. Inclusive Nacional sacó comunicado, dice, los nuevos refuerzos y el nuevo cuerpo técnico se reincorporarán a trabajos el próximo 19 de junio, es decir, de ese martes en siete días. Dice Atlético Nacional en su comunicado, pero, por supuesto, tiene que hacer una rueda de prensa para presentar mañana al nuevo jugador, a Facundo Costa, de 34 años. Y desde Mendoza me llaman y me dicen, Nacional acaba de pagar la cláusula de rescisión de Patricio Cucci y sería el nuevo centro delantero del conjunto Berdo Laga, este muchacho goleador de 26 aros. Sarrúa, ¿qué calificación tienen de 1 a 10? No, de 1 a 5. De la B de Argentina. De la B, pero es el goleador de la B. Bueno, pero aquí llegó Galván Rey y muchos jugadores de la B. Bueno, pero hay que ver. Juan Gilberto Funes y mucha gente se llegó. Bueno, pero no le puede decir que contrataron a Van Basten, contrataron al de la B de Argentina, hay que verlo en la cancha. Yo creo que por ahora lo primero, dejemos los que lleguen y después miramos a ver si son o no son, por lo que los contrataron. Si llegan para Medellín son monstruos, y si llegan para Nacional son ancianos, que no estoy de acuerdo, ¿sabes? No es así, siempre tirando contra la B. Pero yo no entiendo realmente lo que dijo Velosa, que Nacional mandó un comunicado y que dice que no hay técnico, pero que lo van a nombrar, pero que sí, pero que no, pero que ya hay jugadores. Yo no creo que ese comunicado esté, no creo que esté. ¿Comunicado de Atlántico Nacional? ¿Comunicado? Hay un comunicado donde dice, los nuevos refuerzos y el nuevo cuerpo técnico se reincorporan al próximo 19 de junio. Si no han nombrado al técnico, hombre, como se va a reincorporar, reincorporar es... Ah, entonces sí, reincorporar a Alejandro Restrepo. A ver, pero... Tenía razón. No, ellos utilizan mal esas palabras, estamos de acuerdo, ellos utilizan nada de palabras. No, pero en serio. Y sobre Medellín Nacional, Adrián Arregui ya hizo sus primeras prácticas en la ciudad de Medellín. Súper crack. Ha hecho siete sesiones de prácticas en Medellín. No, dos amistosos, uno en Orlando contra Pachuca y otro en Boca Ratón contra el conjunto de Peñarol. Y se estima que el nuevo jugador se ha presentado el próximo martes en Rueda. ¡Uy, su fenómeno, su fenómeno! A ver, don Juan Diego, usted juró sobre dos corosos que Osorio no iba a ser técnico del Nacional. Y creo que puso como testigo al Papa. A ver. Ay, ay, ay. Bueno, don Rafa Gómez, un saludo especial para usted, para todos los televidentes. Bueno, es que hay que tener como ciertos pequeños elementos para uno poder lanzar juicios y pedir técnico. Uno puede pedir a Mourinho, el técnico. Los empresarios, amigos tuyos te informaron. Aquí se puede traer a Mourinho, el técnico. Pero ¿dónde está el dinero para traer a Mourinho? ¿Dónde está el dinero para traer a ese gran técnico? Es que se les olvida que el Nacional en este momento tiene un problema grave en el tema económico. No es la organización, es que es nacional. Y las empresas de la organización de Mourinho deben valerse por sí solas, deben de ser empresas sostenibles, que es la consigna de la organización. Entonces, uno tiene que mirarlo desde esa óptica. Sí, que se puede estar hablando con Juan Carlos Osorio, Juan Carlos Osorio viene hablando hace rato. Pero el tema económico, ¿qué? ¿Qué? Si da el presupuesto, si acepta a Juan Carlos Osorio venir con un presupuesto que no es, quizás puede ser inferior al con el cual él trabajó anteriormente al Nacional. Esa es la gran pregunta. Por eso le digo que no puede llegar. Si no se llega a darme de Osorio, estás nervioso como el colega Dinas. No, 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 nervioso no, nervioso no, nervioso no, y si llega, 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 y si llega bienvenido, porque la vez anterior cuando vino, arregló una situación de Nacional que tampoco tenía Norte, y lo puso en un lugar de privilegio y lo volvió a recuperar el prestigio Internacional Atlético Nacional, pues eso no lo podemos negar, pero, pero, seamos cuerdos. Pero jueguesela, 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 va a ser Alexis García, jueguesela, jueguesela, jueguesela. Pero ella se la jugó, dijo Alexis García, yo me la jugo con un técnico, con un técnico que, ellos, ellos mirarán y tendrán la lista de técnicos. Ya está. Excelente, si no, Alexis García, pues muy bueno, es el actual técnico finalista de la, de la, de la, de la final del fútbol colombiano, excelente sería. Oiga. Pero, yo no me estoy jugando absolutamente nada, simplemente estoy hablando sobre situaciones reales en cuanto al cuerpo técnico Atlético Nacional. Ahora, están contratando, yo no sé si es que Nacional va a jugar un torneo sub 40. Está llamando de mentiroso, Veloso. Porque es que el, 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 el tema pasa con un jugador, como Tino Costa, que viene y en Argentina uno pregunta a los colegas y hablan de que andan a un nivel que no es el, el que mostró en Francia, ni el que mostró en Inglaterra, ni en España. ¿Cuántos años tiene, 40? Si no está, 34 años. Entonces, está bien. Pero Cuchi tiene 26. Si uno dice que es que era el gran estudio que se hace del jugador, sí será gran estudio, sí será, que hay una coherencia referente para atraer a un jugador de estos. Yo no creo que sea un jugador para atraer al Atlético Nacional. Que Cuchi, sí, está bien, Cuchi lo tiene como goleador de la, de la, de la segunda división. Bueno, está bien, puede que rinda aquí a que han llegado jugadores de la segunda división. Esperemos que pasa, porque aquí también hay jugadores extranjeros que han llegado sin pena ni gloria. Y ojo, la secuencia de contrataciones de Nacional, de jugadores extranjeros, no ha sido la mejor en los últimos años. O háblen de figuras. El gran Castellani, por ejemplo, para Luciano, que fue un dios en Atlético Nacional, jugó uno de los mejores jugadores que tuvo Nacional. Inclusive creo que han inaugurado ya la cancha de Guarnet como con un busto por ese gran ícono, gran hígado lo que pasó por el Atlético Nacional. Entonces, tenemos que mirar desde ese punto de vista hasta donde los estudios le están dando a Nacional la coherencia para atraer jugadores al equipo verde. Bueno, y seguimos en el debate. Y a esta hora le damos la bienvenida al charro Andrés Cuellos Núñez. Usted parece un pirómano incendiando a Juan Diego Arroyero. Es la verdad. Es la verdad. Uno tiene que ser sincero a veces. Es la verdad. Es así. A eso vino a incendiarme a mí. Aprenderme para que estamos en Rafa Goy. Te voy a decir. Juan, no me canso de vos. Diciste reales. Estoy... Estás insoportable. O sea, es increíble. Uno puede tener... No, estás insoportable. ...una información. No te aguanta ni en tu casa. Y vos estás mintiendo todo. Estás diciendo que todo es una mentira. ¿Cómo vas a decir eso, hombre? Es más o menos como cuando me criticaron a mí cuando dije que era toda una máquina de humo en Nacional y en Medellín. Y Luciano sigue con esa historia de tirarme a mí la hinchada de Nacional. Hacé lo que quieras, Luciano. Yo voy a decir lo que pienso. Es así. Este Tino Costa de 34 años. Lo quiero ver en la cancha. El hincha de Nacional no lo quería comprar. Es la verdad. Usted hincha de Nacional. Van y le dicen que quiere comprar a un jugador. Le dicen el Tino Costa. Y usted dice ¿qué? ¿Qué? ¿Lo conozco? No. Jugó en España. Jugó en otro... Pero nunca jugó en la selección argentina. ¿Quién es Tino Costa? Cuando juega acá y sea importante, ahí sí pueden dar una opinión. Pero tiene 34 años. Pero es más jugador Neider Moreno. Neider Moreno es más jugador. Esa es una contratación. Nacional contrató a Neider Moreno y lo hizo bien. Esa es una contratación. Del lado de Medellín. Y vos no me vengas a decir, Luciano, que yo siempre estoy tirando para atrás a los jugadores. Es lo que pienso. Al Tino Costa lo quiero ver en la cancha. A Neider Moreno ya lo vi. Y es una buena contratación. Es una buena contratación. Y del lado de Medellín, este Arregui, porque es la verdad, señor Arregui, usted viene a jugar al fútbol de Colombia. Y seguramente aquí se hará conocer. Porque usted en Argentina, usted en Argentina jugó en un equipo de mala muerte. Es la verdad, de media tabla hacia abajo. Usted lo sabe. Viene a jugar a Colombia en un equipo grande. A ver si realmente lo demuestra, señor Arregui. Porque la verdad, usted, como Tino Costa, ambos argentinos, van a jugar aquí en Colombia y tienen que mostrar qué jugadores son. Porque ni el hincha de Nacional, ni el hincha de Medellín, no conoce. No, no, pero es que es increíble lo que hay que escuchar. Es increíble lo que hay que escuchar. Los dos jugadores vienen del mismo equipo. Del mismo equipo. Y está diciendo que el del Medellín viene de un equipo de mala muerte. Y de mala muerte. Y el otro de dónde viene. Fíjate del mismo equipo. No, 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 calmate, hombre. No, 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 diga mentiras. No, 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 diga mentiras. Fíjate que no pensaba hablar. No, no, no. No, no, no. ¿Cómo así? No, no, no. Con lo que termine. Y el tema del técnico. Sinceramente, ya es una novela lo de Osorio, pero está muy cerca. Depende de él. Decí que de Nacional también viene un equipo de mala muerte. Pero hay una fecha a límite. Entonces, el señor... Hay una fecha a límite. Acosta. Hay una fecha a límite. Ya, amonestado y pierde la palabra. Termine, Charrúa. El 19 de junio, ese va a ser el día que vamos a conocer el técnico de Nacional, porque ya hubo un comunicado oficial, ya hubo un comunicado oficial, que a partir de ese día van a empezar a trabajar. ¿El 19 de junio? 19 de junio. ¿Cómo les parece este Martín? En ocho días. Ese día vamos a conocer quién es el técnico de Nacional. Así que demasiado bla, 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 y las cosas son como son. No puede, no debe, no debe, no debe, no debe cometer los mismos errores del pasado, que lo dejaron afuera de lo importante. Se va a conocer esa semana. Voy a dar la pausa, voy a dar la pausa y ya regreso, permiso. Y llegó la hora del yogur colanta. Yo prefiero el yogur vida especial para levantar las defensas y lo doy diariamente a mis hijos. ¿Y qué tal el yogur griego? Rico en proteínas, bajo en grasa, lo máximo. A mí me encanta el nuevo yogur búfala colanta. Delicioso, cremosito y rico en proteína. Y a mí que me den un yogur ligero, sin frutas, delicioso, a mí me encanta su sabor. Y el yogur es la y con cereal de colanta. A mi mamá le encanta, y a mí también. Y ni qué decir del super boom, ideal para cualquier hora del día. Yogur con cereal para el desayuno, para la noche. Y yo prefiero el yogur tradicional de colanta, con trozos de fruta y agradable sabor. Ya vuelve el super debate. Por Teleantioquia, TV en grande. Si compras chance manual, tus sueños se los puede llevar el viento. Apuesta de forma electrónica y solo en puntos autorizados. Lotería de Medellín. Apuesta ilegal por la salud. La venta de chance manual es ilegal. Decreto 4643 de 2005. Lotería de Medellín. Cuando le das a tu hijo el nuevo yogur Vida Colanta, le das vida a sus defensas. Porque incorpora betaglucanos de ganoderma lúcido. Un compuesto que fortalece las defensas para proteger mejor al organismo. Contra virus y enfermedades a los que los niños están expuestos todos los días. Prueba el nuevo yogur Vida Colanta en tres deliciosos sabores del campo. Colanta sabe más, sabe a campo. En esta temporada tú y papá merecen unos tenis, un perfume, una camisa, un videojuego, una tablet, una gorra y hasta un reloj. Del 7 al 16 de junio, Días Brillantes Diamante. Productos, precios y promociones insuperables en el Centro Comercial El Diamante. No te lo pierdas. Días Brillantes Diamante. Consejos de Educación Financiera Número 1. Cuide su dinero. Ahorre nuestra cooperativa Cotrafa, una entidad sólida y reconocida. Cotrafa.com.co Vigila Superintendencia Financiera de Colombia. Adscrita a FOCACOP Cada vez que amanece en tu ciudad, recuerda, esta es tu casa y tenemos la fe que cada día será mejor. Para avanzar y recorrer el camino que nos acerque a nuestros objetivos. Para ser parte del crecimiento de Bello. Porque Bello somos todos. Bello, ciudad de progreso. Si compras chance manual, tus sueños se los puede llevar el viento. Apuesta de forma electrónica y solo en puntos autorizados. Lotería de Medellín. Apuesta ilegal por la salud. La venta de chance manual es ilegal. Decreto 4643-B2005. Lotería de Medellín. La Universidad de Sabaneta te ofrece programas universitarios con flexibilidad horaria para que seas profesional estudiando en modalidad diurna, nocturna y fin de semana. Unisabaneta te posibilita el ingreso, la permanencia y la graduación en programas de educación superior. Unisabaneta, aquí hay una oportunidad. Matricúlate ya. Sigue viendo el Superdebate por Teleantioquia, TV en Grande. Retornamos al Superdebate. Este debate de lunes a viernes, 12 del día, 3 de la tarde. Son 3 horas de pura candela. A través de la voz del Río Grande, 910 en el AM. Hicimos una encuesta con los hinchas de corazón esta semana en la derrota de Nacional frente al Junior. En el último juego de Nacional aquí de local. ¿Cuál de todos los jugadores, o cuáles son los jugadores que se salvan de esta hecatombe del equipo? ¿Cuál es? Salva la hinchada. Y esa fue la pregunta que hizo Lavo, con todos los hinchas de corazón. A ver, los hinchas de corazón, con el Kim, Lavo. Termina el semestre para Atlético Nacional y hasta el final estuvieron los mejores, los hinchas de corazón, que siempre estuvieron en las tribunas. La pregunta muy clara, hincha verdolaga. ¿Qué jugador se salva de este semestre que no fue bueno para Nacional? ¿Qué dice usted? Daniel Bocanegra. Daniel Bocanegra. ¿Quién se salva? Yo, Venezuela. Vladimir. Vladimir, ¿usted qué dice? Hernández. Vladimir Hernández. Don Jackie Posada, Rafagol Radio y Televisión. Rafagol al aire, a través de nuestra emisora virtual, Rafagolalaire.com. ¿Qué jugador se salva de Nacional? Felina. Les faltamos al juego. Barcos. Barcos, ¿usted qué dice? Bocanegra. Bocanegra. ¿Quién se salva? Eh, que es ese peinado muchacho. ¿Quién se salva de Elbeiro? Bocanegra. ¿Usted qué dice? Vladimir, Rafagol mío, Vladimir. ¿Usted qué dice? Bocanegra. Bocanegra se salva. ¿Quién se salva? Bocanegra, el único, el único. ¿Quién se salva de Nacional, joven? Bocanegra. Bocanegra. ¿Usted qué dice? Bocanegra. Le estoy preguntando al hincha de corazón de Nacional este semestre que no fue bueno para el equipo. ¿Qué jugador se salva que usted vea que demostró polenta incapacidad? Eh, Daniel Bocanegra. ¿Quién se salva del verde este semestre? Daniel Bocanegra y Vladimir Hernández. ¿Usted qué dice? Vladimir Hernández. ¿Y usted? Bocanegra. ¿Quién se salva de Nacional este semestre, hombre, con este semestre no muy bueno para el equipo? Muy malo, muy malo, pero el único que se salva es Bocanegra. El resto son unos pecho fríos, todos son unos pecho fríos, se deben ir todos, todos, todos. ¿Usted se ve que es pecho y caliente? Yo sí, soy Bucaramanga, sí. Que Dios lo bendiga. A ver, ¿quién se salva del verde, amiguito? Marcos. ¿Usted no estuvo en protagonistas de novela en el 2003? ¿Qué tal, ojalá? ¿Quién se salva de Nacional este semestre? Bocanegra. Bocanegra. Y tiene que haber una regenería total del equipo. ¿Quién se salva de Nacional? Venga, joven, le pregunto usted. La hinchada es la que se salva. ¿Sólo la afición? Solo la afición. Leales hasta morir. Los hinchas somos los que nos salvamos. ¿Quién se salva del verde este semestre de los jugadores? Vladimir Hernández. Eso es un jugador muy bueno. Qué bonita pareja. ¿Cuántos años de esposos? 44 nada más, Elkin. ¿Y usted cómo ha vivido este matrimonio, 44 años? Excelentemente bien. ¿Siempre fiel? Muy bien. Demasiado. ¿Mentiras, hombre? No, hombre, seguro. ¿Usted tiene cara de fiel? Yo diríste que sí. Sí. Oiga, ¿quién se salva de Nacional este semestre de los jugadores ante el semestre no tan bueno? Ay. ¿Usted qué dice? No, no salvo a ninguno. ¿Ninguno? ¿Y usted? De pronto, Barco, de pronto. De pronto. ¿Sabe quién se salva? La hinchada. La hinchada se salva. ¿Usted qué dice? ¿Usted qué dice? La hinchada también se salva a este semestre. La hinchada se salva. ¿Quién se salva este semestre en el Berdolaga? ¿Quién? Nosotros. Nosotros. ¿Quién se salva este semestre de Atlético Nacional a pesar del semestre? La hinchada. Señoras y señores, voy a terminar con estas bellezas. Hinchas verdolagas desde pequeñitos. Hagan así, vea. Ese corazón verdolaga, hincha nacional. ¿Verdolaga usted? Sí. ¿Usted cómo se llama? Michael. ¿Y usted? Daniel. ¿Y usted tiene una guardería? Claro, a muerte. Señoras y señores, véalos. Estos son nuevas generaciones del verde. Un aplauso para ustedes. Ustedes siempre ganan el año, muchachos. Bueno, creo que el único que se salvó por gran mayoría fue Daniel Bocanegra. Y la hinchada en segundo lugar. Ahora, hay jugadores que también se salvan, para algunos. Por ejemplo, para mí, Vladimir Hernández, de los últimos partidos que él jugó, los últimos cinco partidos que jugó Vladimir, los salvan. Ojalá se hubiera o mantuviera el nivel. No sé qué piensa usted, González. ¿Quiénes pierden el año? Si tenemos en cuenta que el jugador número dos es la hinchada, inegalamente es la hinchada. La más fiel de este país. Trece mil fanáticos con un equipo eliminado al final de la campaña. Y en la cancha, me parece que Sebastián Gómez se salvó. Pero también me parece que son injustos con el señor Barcos. ¿A Barcos no lo nombraron? Sí. Uno. Uno, si acaso. ¿Pero lo nombró? No, no, pero no. No, 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 no. Fueron injustos con Barcos. La mayoría, el 99%, dieron a Bocanegra. Y dos, a la afición. Así que no me vengan con cuentos. Yo no escuché a Barcos por ningún lado. Sí, lo dijeron. Injusticia con Barcos. La repito el video. La repito el video. No, no, es que mire, es que mire, no me pueden decir que por una persona que nombra a Barcos, por una sola persona que nombra a Barcos, cuando el 99% nombra a Bocanegra, hay injusticia. Barcos tendría que estar casi a la par de Bocanegra, porque Bocanegra, entre otras cosas, regaló muchos partidos. Si no, miren la final. El último partido con Junior. El último partido con Junior, hombre. No, 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 Bocanegra no. No fue tampoco la superfigura de Nacional. Varios partidos entregó Bocanegra, hombre. Osorio, mire. Me quedo con Barcos. Bocanegra, y estoy de acuerdo con Lucho cuando habla de Sebastián Gómez, pero tampoco podemos olvidar a Brian Rovira. Estoy igual que Gómez, una regularidad en los primeros 15 partidos espectacular de esos dos volantes recuperadores de Atlético Nacional. La gran revelación de Nacional este semestre, indudablemente, Sebastián Gómez. Para mí es el jugador que salva en Atlético Nacional. Y no lo nombraron. No lo nombraron. Nadie lo nombró. Para mí, la verdad, hay que pensar y mucho. Ninguno, ninguno. La hinchada. Lo raro es que nombraron a alguien. La hinchada. Tan raro que nombraron a alguien. Esa es tu opinión, no la comparto. Vos ni siquiera nombraste a Sebastián Gómez o a Bocanegra. Y a Barcos, y se juega en el carro, y se juega dentro de la cacha. No se eche para atrás, Cueño. Usted mencionó cinco jugadores de Nacional. Lo de Bocanegra. Que se les salvaban. Se agraba en el radio. Y lo que hayan en la selección. Le traigo el audio. Lo que hayan en la selección a Bocanegra. Ya te tiraste para atrás. Pero dijiste en radio. Dijiste, dijiste cinco jugadores que se salvaban. Hablen en serio. Casi lo mencionas a todos. Hablen en serio. Casi lo mencionas a todos. Ninguno. No, hablen en serio vos. Ninguno. Acordate a lo que decís en el micrófono al aire, en la emisora, y lo que decís aquí. Y si en el último partido no jugaron nada, ¿qué le voy a poner 10 puntos a cada uno? Acordate a vos. Pero es increíble. Ahora me tenés que decir a mí lo que yo tengo que hacer. Es increíble. Acordate a vos. Lo que pasa es que, mire, nosotros estamos aquí hablando... De una campaña. Ya de la campaña. No de la campaña. No, por el último partido no. O sea, ¿quiénes se salvan en el semestre, en la campaña? Los que se salvan son muy pocos. De una dice, el arquero, Regularete. De la defensa, Bocanegra. De la línea de volantes, ¿quiénes se salvan? Rovira y Sebastián Gómez. Y de los delanteros se salvan Vladimir y Barcos. Los demás perdieron el año. O sea, que hay un equipo con una buena columna, ¿no? Pues medio se salva, ¿no? Y Pellini hizo goles, no fue importante. Y Cepellini hizo goles, pero no es el maestro que necesita. Pero es que no es el 10, no es el volante que necesita el equipo atlético nacional para que lo maneje. Bueno, ya son cuestión de concepto. Eso no me toca a mí. Queríamos conocer el concepto de la hinchada. Y la hinchada, que es la que paga, la que sufre, que es el mejor, el jugador número 12, dice que se salvó Bocanegra. Que se va de nacional. Que se va de nacional, Bocanegra. Para México. Claro, Bocanegra se va para el fútbol mexicano. Él terminó su contrato con Atlético Nacional este semestre. Y la idea de nacional era renovarle otro año. Pero Morelia puso buen dinero en el bolsillo de Atlético Nacional. Y el jugador se va. Excelente jugador que ganó mucho con Atlético Nacional. Ganó mucho en los últimos semestres con el equipo verdulán. Bueno. Ahora quiero que hablemos rápidamente de lo que es Junior Pasto. Anoche se jugó el partido. Transmitimos anoche el partido. Vamos a transmitir la final este miércoles a través de la voz del Río Grande y por todos nuestros sistemas. Y me parece que Junior lleva la delantera. Va ganando 1-0. Debería haber concretado más goles. Y con un buen margen de goles a Bogotá. Porque dicen que la altura la aprovecha muy bien el equipo de Alexis. Señor González. Y además lleva otra ventaja importantísima. La gente de Junior sabe que es ser finalista. La gente de Junior sabe que es ser campeones. Estos muchachitos del Pasto. Porque es que del Deportivo Alexis García. Es que eso no es el Deportivo Pasto. Eso es un equipo ahí de recogidos. Que tuvo la mano de Alexis García. Muy bacano por el maestro. Muy bien por él. Manejando esta gente. Él no puede hacer esa gracia de Nacional. Manejando esta gente del Pasto. Muy bien por él. Y ojo, la ventaja la tenía Junior en el marcador. Y en la mentalidad. En la cabeza. Porque ya el Junior sabe cómo maneja resultados para ser campeones. Inconscientemente ya le dio la bienvenida y el advenimiento a Alexis García. Para que vea usted. Como es el señor. Bueno. De el partido. A mí me parece que Pasto le puede dar vuelta. El resultado. Solamente tiene un gol en contra del Deportivo Pasto. Pasto es bueno en la altura. Juega en la altura. Así que puede sacar partido de jugar a los 2.600 metros en Bogotá. Y lo otro. La defensa de Junior es atacable. Me parece que el Deportivo Pasto le puede dar vuelta. Y ser por segunda vez campeón del fútbol colombiano. Casi se cambia la localía esta tarde otra vez, Rafa. Ya no iba a ser Bogotá. Sobre las 3 de la tarde. El cuerpo técnico del conjunto del Pasto quería Tunja. Porque resulta que ellos están jugando a IPL en 2.900 metros. Tunja está a 2.810. Y Bogotá está a 2.650. Hasta las 3 de la tarde. Alexis quería Tunja por el tema altura. Más alto que Bogotá-Tunja. Pero las 4 ya decidieron que definitivamente. A Cazabón le interesa el billete también. Cazabón quiere su plática. No, Cazabón quiere el billete. Va a ganar 4 veces más. Me parece que con lo que hizo el Deportivo Pasto ayer en la ciudad de Barranquilla. Tiene una ventaja grande. Junior no tiene un hombre de ideas claro. Fue un equipo que llegó, le costó arrimarse a la portería del Pasto. Y ojo que el equipo lariñense tiene dos hombres muy importantes. Mariano Vázquez que pasa, el padre Marianito en un momento importante. Y John Cardona, jugador repotenciado totalmente por Alexis García. Y creo que ahí le gana mucho en lo técnico el equipo pastuso a los junioristas. Ya quedó grande al estadio de Barranquilla la final del campeonato. No estaba lleno. Si no llenan en una final, ¿cuándo lo van a llenar? No estaba lleno. Primero. Segundo. El campo de juego horrible, un desastre, impresentable. Esa fue la imagen de la final para el mundo. Y por si fuese poco, el partido fue de terror. No se vio fútbol. Demasiada fricción. De un lado Pasto, defendiendo, 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 defendiendo. Cuando menos aprovechó el equipo de junior y cuando apareció la suerte del campeón, porque la pelota le pega en el piso al jugador que está en el piso y descoloca al arquero Volpi. Con muy, pero muy poco, el junior ganó 1-0. El miércoles será la final. Estaremos admitiendo que gane junior, que gane el equipo del Pasto, pues el que haga mejor las cosas. Hasta ahora junior tiene la ventaja, tiene la experiencia de jugar finales. Así que el miércoles... Aquí venía, aquí estuvo goleado por el Medellín. ¿Y quién fue el campeón al final de cuentas? En la final pasada. Medellín lo goleó aquí, aquí en la capital antioqueña. Y al final de cuentas, ¿quién fue el campeón? Sí, pero acuérdate. De los dos. No, pero... Ah, bueno. Pero sea preciso. Junior tenía que hacer... Perdón, Medellín tenía que hacerle tres goles y no permitir gol. Y no permitir gol. ¿Y eso tres? Para ir a los penales, para ir a los penales. Aquí, el Pasto hace uno y va a los penales. Ojo, Pasto hace uno y va a los penales. Es que Medellín tenía que hacer tres goles o cuatro para ser campeón. Cuatro para ser campeón. Era una empresa bastante difícil. Me estaba comentando un periodista de Bogotá, un pastuso, Rafa. Me está diciendo, Alexis García, entre mañana y pasado mañana, estaría aceptando una invitación de un canal de televisión para ser comentarista de la Copa América en Brasil. Así pues, entonces... Entonces se va nuestro técnico a comentar. Por eso lo de Osorio es más fijo, Mariano. Y el equipo aquí, Manga Porón. Por eso lo de Osorio, Mariano, Pastuzada, Augusto. Osorio, Mariano. Especadísimo. Espero que no sea una pastuzada. A ver, Mariano. Hacemos la pausa y ya regresamos. Permiso. Y la pausa la hacemos a nombre de DirecTV. Ahora tú recargas desde 10 mil pesos. En adelante y puedes ver todos los partidos de la Copa América. Lucio. Y en... Hombre, claro que si Juan Fernando Quintero ve la Copa América, pues... Pues, como decimos en México, pues yo también. Como decimos en México. Bueno, DirecTV, por DirecTV voy a ver los 26 partidos de la Copa América en HD. Puede. Definitivamente. Hay cinco partidos en exclusivo por DirecTV. ¿Quieres ver en Colombia? ¿Quieres ver todos los partidos de la Copa América? Tiene que estar en DirecTV. Que no te pase lo del Mundial. Llama ya al numeral 332 o compra tu DirecTV prepago. Aprovecha la promoción. DirecTV es la casa del fútbol. Llama en Medellín. En 605-2630. 605-2630. Y estamos con Funcron. Soluciones en screen. Servicio de corte, estampación, sublimación, vinilo, textil y mucho más. Si buscas desarrollar tu marca, estampar campañas publicitarias, políticas. Llámenos, llámenos. Funcron, 16 años. Estampando tus ideas. Síguenos en Instagram como estampados-funcron. La Liga Antioqueña de Fútbol celebra 90 años. 90 años de conocer historias, personajes. 90 años de celebrar goles, de llorar derrota, de recorrer canchas. 90 años y más de 100 títulos en selecciones de Antioquia. La Liga quiere compartir esta alegría con todos los hinchas, jugadores técnicos y directivos que día a día luchan por ver crecer el fútbol antioqueño. Liga Antioqueña de Fútbol 90 años. Debe rodar la pelota. Ya vuelve el Súper Debate. Por Teli Antioquia, TV en Grande. En esta temporada tú y papá merecen unos tenis, un perfume, una camisa, un videojuego, una tableta, una gorra y hasta un reloj. Del 7 al 16 de junio, Días Brillantes Diamante. Productos, precios y promociones insuperables en el Centro Comercial El Diamante. No te lo pierdas. Días Brillantes Diamante. Número 2. Adquiera créditos responsablemente. En Cotrafa encontrará el apoyo que necesita. Cotrafa.com.co. Pilar Superintendencia Financiera de Colombia. Adscrita a Focacop. Si compras chance manual, tus sueños se los puede llevar el viento. Apuesta de forma electrónica y solo en puntos autorizados. Lotería de Medellín. Apuesta ilegal por la salud. La venta de chance manual es ilegal. Decreto 4643 de 2005. Lotería de Medellín. Hotel Quimbaya en San Jerónimo. A solo una hora de Medellín. Un lugar ideal para el descanso, los eventos y el entretenimiento. Hotel Quimbaya, donde lo más importante es usted. Cotransmede. Cotransmede. Servicio de taxis las 24 horas. 265-6565. Su móvil seguro. 265-6565. Con las mejores garantías de seguridad y confianza. 265-6565. Cotransmede. Colechones Egoplex. 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 Si compras chance manual, tus sueños se los puede llevar el viento. Apuesta de forma electrónica y solo en puntos autorizados. Lotería de Medellín. Apuesta ilegal por la salud. La venta de chance manual es ilegal. Decreto 4643 de 2005. Lotería de Medellín. Sigue viendo el Superdebate. Por Teleantioquia. TV en grande. Proseguimos en el Superdebate. El programa diferente a todos en Radio y Televisión. Recuerden que este debate es de lunes a viernes. Lunes a viernes, incluyendo festivos, hacemos el debate. 12 del día, 3 en 900 días, la voz del río Grande de Medellín. Y también por nuestro sistema virtual www.rafagru.ly en cualquier rincón del mundo. Llegamos a la pregunta de Rafagol pensando en grande. ¿Cuántos títulos tienen los finalistas Pasto y el Junior de Barranquilla? La respuesta la tiene el alcalde del municipio de Bello que visitamos recientemente el día de ayer. César Augusto Suárez Mía. Alcalde, buenas noches. ¿Cuál es la respuesta? Rafael, un saludo muy especial para ti. Te habla César Suárez, alcalde del municipio de Bello. Quiero decirte en este momento de acuerdo. La respuesta, por supuesto. Pasto tiene un título y Junior tiene ocho. Señoras y señores, es el alcalde del municipio de Bello. En cantidad de personas y en capacidad, la segunda ciudad del municipio de Bello, en Antioquia, es Bello. Y es la respuesta a la pregunta de pensando en grande. ¿Qué pasó ayer en el municipio de Bello? Porque estamos de convivencia. La mascota del rojo, Fidel, la mascota del verdolaga, Nacho, y la mascota de DirecTV, el robot. Bueno, realmente nosotros tuvimos un acercamiento con todos los medios para que ellos fueran testigos de ese proyecto y ese proceso que vamos a hacer en esta gran ciudad. Bello viene pasando por una situación un poco compleja, pero yo sé que con la ayuda de Dios, con la ayuda de todos ustedes y con esos proyectos de sensibilización, socialización que vamos a hacer en todas las comunas, donde vamos a llevarle a la gente oportunidades de empleo, para que hagan deporte, para que hagan cultura, para que puedan ingresar a la educación y a la educación superior, vamos a lograr que Bello regrese otra vez y retome la tranquilidad y la seguridad que todos los villanitas la deseamos. Y esto es convivencia. Vea, un abrazo, Nacho, Fidel, con el señor alcalde. Él es hincha del Medellín y saluda a Nacho, saluda a Fidel y saluda a la mascota de DirecTV y vean el robot. Hola, 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 alcalde, hola, alcalde, hola, alcalde. Señoras y señores, aquí terminamos la nota, convivencia. Un aplauso, señores, en el municipio de Bello. Esto es convivencia. Dale cambio a Rafa Gol. Rafa, un saludo y seguimos con usted. Gracias, alcalde César Augusto Suárez. Mira, a propósito de alcaldes, hoy queremos lamentar profundamente el deceso de don Hernán Gutiérrez, el padre del señor alcalde de Medellín, el doctor Federico Gutiérrez. De verdad, pues, nuestras más sentidas condolencias para nuestro alcalde en la ciudad de Medellín, al cual apreciamos demasiado. Lo mismo para la familia de J. Mario Valencia, el colega que lamentablemente falló. Hoy fueron, o no, las exequias. Hoy se hizo una misa aquí en el poblado, en honor ya a su memoria, porque trajeron ya los despojos acá en cenizas a la ciudad de Medellín. Y así que para toda la familia del periodismo estamos enlutados y muy dolidos, pero nuestro sentido de condolencia especialmente para su familia. Y ahora sí, vamos, en este momento, Luciano me regaló un número del 1 al 201. 200. El número 200 corresponde a la señora María Leticia Álvarez, Villatina, 8 personas en el programa, 4 hombres, 4 mujeres. Don Gustavo. El número 18, el hombre que hizo dos goles hoy con Colombia. El número 18 corresponde a la señora Lucedilma Jiménez, en el barrio Belén. Están viendo el programa 10 personas, 5 hombres, 5 mujeres, y fuera de eso piden el guante nacional. A ver, eh... Aquí está listo. El número 10. ¿Cirujano? Y pidan el guante azul. El número 10, Rafa, el número 10. El número 10 corresponde... Porque el 15... Albeiro Restrepo Garzón, en el barrio Castilla, 8 personas en el programa, 5 hombres. Tres mujeres. El 120, Rafa Gol. El número 120 corresponde... Número 120, Edilma Álvarez de Bello. 5 personas ven el programa, 3... 5 personas, 3 hombres, 2 mujeres. Señor Charrua. 69, Rafa. El número 69. Bueno, de veloza, pues, no... Jorge Iván Velásquez, en el barrio Belén, Rincón, 4 personas ven el programa, 2 hombres, 2 mujeres. A ver, vamos al chalabó. Del 1 al 722. 500. 500. Respondió en la pregunta de los campeones, Junior y Pasto, Juan Carlos Ángel, ganador. Y el número 180. 180. Con nosotros, Jorge Montoya. Es el ganador también en nuestra cuenta de Twitter. Bueno, y Luciano, cerramos con mi trinazos. Sí, señor, para doña Celina David Carlos Moisés en Itagüí, para don Jorge Castañeda y señora Ninfa, y para Tito Puchetti en Bogotá. También el saludo, a ver la cámara, el saludo para Isabel Fernández, que está cumpliendo años hoy en DirecTV. Y Andrés Luais en Bogotá, Oscar Velásquez y familia en el restaurante Trio América. En Bogotá, Esteban Zambrano, Diego Bravo, en Cali, Jaime Orlando Dínez. Un saludo. Y a don Tulio Gómez, de Medellín, Amiro Jiménez, Felipe Trujillo y Ramiro Ruiz. Este vitrinazo muy especial para don Saúl Sepúlveda y su esposa Amparo Londoño. Para el profesor Orlando Montoya en Cali, para Gustavo Mondragón en Tuluá y para Jorge Enrique Rico Ordús en Cúcuta. Saludos para Fabián Pitufo Núñez en Uruguay, para el empresario uruguayo, Oscar Vildósola, para Diana Tobón, para Hugo Machín, para Yolanda García, María Mancino, Iván Soto y toda la gente del Hotel Cabo de la Vela. Vitrinazo para Juan Carlos Quiceno, está en Australia, hincha del Medellín, Dora Milena Corrales en Bello, hincha del Verde, Alejandro Duque. Está con las divas allá en Bogotá, las nuevas divas del fútbol en Bogotá. James Ospina en el municipio de Bello, Oscar Gaviria, el abogado de los hinchas de corazón. Bueno, y tengo vitrinazo para Álvaro Muñoz en Bello, para Emilio Correa también en Bello, para el padre Metiesto, Adair Ospina, en su obra, nadie sabe para quién se baña, ahí en el Teatro Laurel es todo un éxito. A todos ustedes muchas gracias, si Dios lo permite, estaremos con ustedes el próximo domingo, recuerden las palabras del salmista, en paz me acostaré y así mismo dormiré porque sólo tú Dios me hace vivir confiado. Dios les bendiga, permiso.